Oh Estúpido corazón Nunca entenderás Sigue a tu reflexión Ingenuo corazón No te enamores De una ilusión Oh Estúpidamente Siempre serás igual Priorizando Lo individual Estúpidamente Fomentando egoísmo Reprimiendo Lo que te hace Real Hey Oh 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 Estúpido corazón Oh Oh Nunca entenderás Que las rosas Lastima Oh 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 Estúpido en un solo lugar En un solo lugar Hasta que Te de sangre Te de sangre De pensar De pensar De pensar De pensar De pensar Oh 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 Gracias por ver el video.